Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Aquí es, muy buenas tardes a todos ahí en el estudio para informarles que el día de hoy se dio a conocer por parte de las autoridades del SOMAD, que el mes de agosto será considerado el mes de don Miguel Álvarez del Toro. Esto luego de la ofrenda floral en memoria del mencionado Álvarez del Toro, quien fue uno de los últimos exploradores y naturalistas de América consolidando, entre sus logros personales y en beneficio de los chiapanecos, este zoológico ubicado aquí en la capital chiapaneca. Dentro de este marco también se dio apertura a nuevas exposiciones temporales, entre ellas, en el Museo del Cocodrilo, en el Museo del Zoológico y en el aviario, mismos que se mantienen a partir de hoy aperturados al público en general. Cabe hacer mención aquí los días martes, el zoológico ofrece entrada gratuita a todos sus visitantes, tanto locales, nacionales como extranjeros. para Chiapas a diario, ha informado Tomás Aguilar.